Entre otras noticias, la reciente declaración del gobernador del Guayas, Vicente Aguad, sobre la masacre en Durán ha generado una gran polémica. Aguad afirmó que las autoridades no pueden estar de niñeros, minimizando la responsabilidad del gobierno en la grave situación de violencia que afecta a la región. En respuesta, el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, ha criticado duramente esta postura, señalando que peor es que sea niñero de los delincuentes. Nebot considera que la actitud de Aguad refleja una grave desidia y falta de compromiso con la seguridad pública, subrayando que la peor actitud que un funcionario puede tener es ignorar la magnitud de los problemas que enfrenta la comunidad. Vamos a mirar. La peor actitud que un funcionario en general puede tomar, y repito, no le pongo nombre ni apellido a las cosas, es, hay una expresión española, no estáis en los montes de Úbedra, o sea, creer que no pasa nada. Pero oí, oí a un ministro el otro día decir, por ejemplo, el avance enorme de la actividad turística en el Ecuador. Es de risa eso, ¿no? Señor, si hay alguna actividad que es dínamo de la economía, igual que la construcción, es el turismo. Yo me pregunto, primero la pandemia, no es culpa de este gobierno, luego la inseguridad, luego los impuestos, luego la paralización económica, también ha leído usted que el Banco Central del Ecuador, es decir, el gobierno, quien lleva la cifra, por supuesto, el gobierno, ha declarado al Ecuador en recesión. La salida de confrontación entre Vicente Aguad y Jaime Nebot pone en evidencia la creciente tensión y el debate sobre la responsabilidad de las autoridades frente a la violencia en Durán. Mientras Aguad minimiza la intervención del gobierno, Nebot exige una actitud más proactiva y responsable para enfrentar el crimen. Este intercambio de opiniones resalta la necesidad de una acción más contundente por parte de las autoridades para abordar la crisis de seguridad y proteger a los ciudadanos. La respuesta del exalcalde subraya la urgencia de que los funcionarios públicos reconozcan y actúen ante los desafíos graves que enfrenta la sociedad. En lo más mínimo, en esta caso, porque uno fue en un espacio privado, punto número uno. O sea, no podemos esperar que tener policía dentro de un espacio privado de estar cuidando a la persona antes de que vayan a dormir, o que vean qué están haciendo, o que si vas a tomar y no te vas a disparar con tu amigo. Eso es algo que no podemos estar cuidando, no podemos estar en el dinero. Nosotros estamos para imponer el orden público a través de las fuerzas del orden, de acuerdo a la identificación y demás. Punto número uno. Punto número dos, los números son claros. La rendición de cuentas o lo que ocurrió ayer, tanto en la asamblea que se mostró, es algo público y así mismo como los informes que están dando el bloque de seguridad todos los lunes son sumamente claros, concisos y precisos. Se está transparentando en las cifras y estoy diciendo, mira, esta es la mejoría, así estamos avanzando. No solamente en el mes, no solamente en el mes, no solamente en el mes, es en el país y a lo largo del año. O sea, ha sido todo en los últimos meses. Eso es importante. Y no solamente, como lo mencionó el ministro de Defensa en la entrevista, no solamente se redujo la violencia, sino que la parte más compleja e importante es que se cortó una tendencia al aire. Si estaban las cosas como estaban avanzando, estaba un promedio de tasa elevada, si no me equivoco, es de 64 o 65 muertes cada 100.000 habitantes. No solamente se pudo prender esa tendencia, sino ahora se espera una baja, es completamente hacia abajo de lo que se tenía la tendencia. Ese es un factor mucho más relevante que simplemente cómo se está conteniendo. Se ha reducido y se cortó esa tendencia, que era sumamente alarmante. Eso es un índice que hay que tener bastante en cuenta. Y ya lo mencionó el ministro de Defensa en una de sus entrevistas muy alentadores. Tenemos mucho por trabajar, como les dije, temas estructurales no cambian a la noche y a la mañana, pero vamos avanzando, que es lo importante. Ya lo mencionó la ministra, tenemos el mes, ha sido el menos violento, que fue el mes de julio, y estamos avanzando. Este tipo de funcionarios deja mucho que decir. Y bien lo que está diciendo Jaime Nebot, y bien lo que el Ecuador ha repudiado estos momentos, no puede ser que un muchacho diga lo que le da la gana en base a que no es niñero. Váyase pues entonces a su casa. Si no tiene la capacidad para solucionar los problemas, suscríbase ahora y hágase premio.